Hoy Hoy junto a ti quiero estar, quiero sentir tu calor, quiero pedirte perdón, quiero que vuelvas, que perdones mi error Te pediré de rodillas que me perdones mi amor, yo necesito que vuelvas Quiero sentir otra vez tu calor Ven junto a mi, vida mía, sin ti se acaba mi vida Eres toda mi alegría, eres mi único, mi único amor Música Te pediré de rodillas que me perdones mi amor Yo necesito que vuelvas, quiero sentir otra vez tu calor Ven junto a mi, vida mía, sin ti se acaba mi vida Eres toda mi alegría Eres mi único, mi único amor Eres mi único, mi único amor Música 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 Música